Soñar Lo imposible de hallar Buscar En la espina una flor Andar Un camino invisible Correr Y ganarle al dolor Pintar Donde no hay más color Cantar En el fondo del mar Volar Y en las alas del viento Llegar Una estrella a tocar Es mi ilusión La estrella a alcanzar Por más que esté lejos Y quiera escapar Me impulsa el amor Y no voy a temblar Me disparo a luchar Ese mundo ideal Y vendrá Una era de amor De esperanza y de heredar Viajarás En un rayo de sol Y el rencor Hasta la eternidad La prisión Ha de ser libertad Y el rencor ha de ser perdonar Y tú, hasta el fin de los tiempos Podrás lo imposible soñar Podrás una estrella alcanzar